pero antes antes en el campo es pesado el trabajo pero en realidad es donde menos trabaja la gente miren estados unidos usted porque no ha trabajado en estados unidos pero que más de agonito en el verano si es que hay en verano pero mire por ejemplo arizona por ejemplo arizona que es el estado es caliente texas también es caliente mejor no con el abanico igual a la fiesta en la feria así es mire así don barra y es que yo siento que en el campo donde menos trabaja la gente la cabale porque mire que que ahora han cambiado no sé si es ley pero supuestamente la jornada no más hasta las 12 el día para los jóvenes que están así no les dan trabajo en las haciendas tiene que llevar el dui tiene que llevar el dui pobreo que estamos como estamos don barra vaya mira no quiere wendy mira no quiere ah no 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 guacal cada uno como es con la nayeli ah no 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 vaya separada cada quien separada cada quien mire la jessica hoy en allá solita separada por aquel día ni lo hizo bien con la nayeli por andar juntita no 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 cada quien con su surco a la edad de papi chugas mayeli ya lo voy a decir a la gente que te regañe para que trabajes seguramente pues si don barra pues si a la edad de papi chugas le iba a trabajar mango solo me pedían las partidas jiji ah no hombre y usted se la daba ajá pero yo la daba se la daba pues pues si como güey eso es lo que le pedían a la hacienda a uno jiji 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 entonces usted siga trabajando para que no me vaya a quedar atras vienen cuando llego a eeuu te va a decir cuando vea los videos de la sandía va a decir yo trabajé duro pararande la sandía ahí le voy a mandar una en un vídeo oiga cuando yo me esté comiendo una piense que me la estoy comiendo en honor a su trabajo entonces jiji 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 ¿Solo las partidas le pedían? Solo las partidas como no había DUI Pero como usted sabe que el trabajo Antes era abundante Y ahora el trabajo está escaso Y he oído las críticas que dicen Que si no lleva el DUI Uno no le dan trabajo en las haciendas Pero estos jóvenes no trabajan Pero es que es un vago ¿Por qué creen que hay tanto No le dan trabajo? Porque no hay trabajo Oiga Donano Sus amigos le digo a la niña Normita Vean que la están regando La están regando con esta juventud ¿Por qué le están quitando el futuro a estas almas? Estas almas jóvenes tumbaron Si mentira en el mango me ponen las grandes bombas De veneno para fumigar meloncitos Así como aquí vamos a venir con la bomba Y vamos a regar la pelotilla De la sandía ¿Falta todavía? ¿Falta seguir todavía? Si, si le llegan para que no le llegue plagas Yo llegaba y me llenaba el barril El muchacho escapurado Dos barriladas Así Iba hasta a llenar la bombada Eran doce bombadas O los turcos eran como de aquí Como de aquí a la cancha ¿Fuila? Tanto así Como un kilómetro ¿Fuila? Y yo con la bomba a la mitad ¿No le alcanzaba la bombada? No Dos bombadas se me iban ¿Fuila? Caminando y yo así Buscando la sandillita ¿Por eso que quedó todo curcucho usted don Barra? Por eso porque como yo Mucho pesor va Sí De pequeño me ponía bombas de esas chulas ¿Fuila que cuando hay gente se levanta la guerra de ella? Pues sí porque yo se ha hecho curcucho de pequeñito O sea a mí es de como al fuerte de papi chula me ponían atras Así estaba ¿Cómo estaba? ¿Cómo estaba así? No así Así ve ¿Cómo no veo? Así ve ¿Qué don Barra? Así estaba No entonces le ha tocado pesado pues don Barra Pero imagina ahora que a las once van para la casa ya todos los jornaleros Y ahí en la tarde acostaditos en la maca descansando dándose vientecito Porque no nos vamos a negar don Barra Sí Pero imagina que eso es para los jornaleros del campo Porque ya si hablamos de albañiles trabajan hasta las 4 o 5 todo el día Sí Y trabajan en el sol también pues ¿Quién dice que no? Yo antes mi hermano que si mentiles me iba a las 6 de la mañana a las 7 tenía que estar ahí en el campamento Y si mentiles salía a las 8 de la noche A las 8 de la noche imagina ¿En las cañeras? Sí No en las meloneras Ah las meloneras Sí Cuando andaba cortando los cocos los melones dice Los lunis Me iban a mandar a cortar melón de ese bordado Me iba yo Y llegaba el trailer Hey Barrabás ¿Vas a cargar el trailer? Mira me dice Las niñas quieren que vayas allá a la ramada Hey solo a mí Y los demás del campo que andaban ahí los jóvenes Bravos porque yo Me mandaban a pedir las mujeres Porque como yo era Humilde Y era bien astuto pues inteligente Para cachar melón Pues tirar melón ¿Le crees usted? No es que niña no sabe No sabe ella Esa no estaba Tonya en el huevo Miren No es que No es que No es que esto haya bebé ¿Y ahora bien dejo perdido? Sí Es que lo van a hacer De una manera tan chambona Miren abajo Y esto aquí se le echa Arribita va don Barra Y yo voy a ver como Llego a la niña Emily Porque esta gente No va a dejar un gran desorden Aquí Gran desorden mire el montón que le van echando como para que el baño que tipo de baño a mí abajo a una mazacuata también medio descuida una barra qué barbaridad tomar ya lo quitaron como no lo va haciendo bien mire el tuyo no, ese no es mío qué barbaridad dios mío vuela en el mero tronco qué barbaridad dios mío mire otra en el tronco mire don barra y quién es que viene aquí pues muchachos creo que la guendida no no es la cuca en el tronco le van echando dios mío hoy con rocola incluida pues en el tronco no va a tocar la otra repasada y separarse porque vamos mal el choque le metió la espina que chiquita espinita la que metió menos mal que menos mal que no pesa nada usted si besara como yo peso le hubiera ido hasta adentro es que esta es la ultima la que sembraron la ultima es que de mala gana lo andan haciendo ahora mucha que era que de mala gana lo andan haciendo es que quién es lo que va haciendo grandes chamonadas pues no esta gana espina una espina chiqui usted no está haciendo nada ahorita verdad ya terminó va a traer pupusa usted porfa si me hace el favor a la niña jessica 10 dólares no creo él va a pagar después que me lo dé a mí gracias niña chiqui jessica bajó ya por para que no haya solas que la ropa niña chiqui miren aquí bien poquito lo han echado qué dice qué murmura niña Nayeli usted nada yo le dejó que van a traer pupusas a ella ah no hombre ah no hombre seguro que trae pupusas quería ahí la niña jajaja jajaja finis finis Por el poder de Grayskull Yo soy Y el de los Thundercats como era Yo soy Y el de los Thundercats Son de plata y de acero No, esos eran los Balcones, los galácticos Y el de los Thundercats Thundercats Oh, y salía Yo cuando veo la calle Yo soy Himal Ah, ¿sabe a quién se parece a usted hablando de los Thundercats? A la momia aquella que es lía ¿Cómo llamaba? ¿Usted no le vio esa? Es que estas almas jóvenes no saben nada Ah, a Buitro también se parecía Por eso que le dijeron Buitro a usted A Buitro salía corriendo así ¡Ah! Caballo, así le decía Salía corriendo que como lo atacaba Aquel Leo Pero Munra se llamaba Así como está usted Munra Así le parece Antiguo espíritu del mal Transforma en este cuerpo decadente En Munra El inmortal Y salía Barrabá ahí con todo Salía el chacalo Salía el buitro Estas almas jóvenes ¿Qué van a ver de eso? Pero eran más sanas que lo que mira hoy Sí, porque ahora Seguramente Seguramente Por eso estamos como estamos Por eso es que la despilada y todo eso Porque era más sano Toda esta manada de hipote Yo creo que algunos Algunos Se congelan No, miren No, pero No, pero No, es reciente Todavía No, pero son chiquilladas No, pero es que Sí, sí Ya las vamos a arreglar Porque Qué barbaridad Es como que solo Por tirar las cosas Lo hicieron Las vamos a pasar arreglando Pero la saldía Creo que Fin Pero y ¿Quién es que iba a hacer Esta payuncada? Aparte la Emily Que no la iba haciendo con amor Hablando de serio Emily Vamos a hacer Lo dice Yo le dije Esto no es un juego Esto es un trabajo Pero no me hizo caso Hay unas que la han echado Así el poco Así como este Tenía que haber sido Cabalito así Va que siga usted Bueno Vamos a darle una repasada Porque ni modo Este es el que le tocó No, usted le iba haciendo bien A la niña Wendy Yo vi Al menos unos dos que vi Lo iba haciendo bien Porque usted es sandillera vieja Ya lo he hecho Con Samuel dice Y Samuel imagino Que era estricto con eso Para todos Ya imaginaba yo Va que sí Se moja Y ella dice Que no está gorda Y como ya está bien Se quita A nosotros Nos hacen llantas Por si nos pincha La del carro Y después A acabar No tenemos Para quedarnos Ya nos vamos A los ¿Cómo es el que yo soy Gorda? ¿Cómo es el que yo soy La lia No se cae La lenta Bien La lenta Gracias por ver el video.